un saludo para el amigo Daniel te invitó el Diego González para hacer el curso, no, aunque me invite no voy te loco, les pido plata, es que los buenos van gratis, yo no voy gratis me pago un millón de pesos si no, no voy yo no voy gratis, te loco ese buen del Diego González, pedazo de cafiche le cafiche a todos los papás ese buen nunca ha tenido nada por las de él ese buen vive pidiéndole a los papás todo el día pidiéndole esto, pidiéndole esto es un cafiche de la familia, un buen que es incapaz el Diego González es incapaz de él salir es alérgico el chocolo, sí, alérgico a la pega total, es alérgico a los currículos, representarse a un trabajo el chocolo es un inservible ¿cachai o no? ¿dónde ando? aquí en Viña, quinta región oye, el el chocolate es inservible es un buen inservible el chocolate chamaquín, no, el chamaquín es chamaquín, ¿cómo te puedo decir? el chamaquín es un buen que le gusta ostentar de las cosas que tiene al chamaquín le gusta eso quebrarse con las cosas materiales y calletonearse con las con las cosas materiales ese es el chamaquín el chamaquín le gusta eso ostentar, hacer ostentación de las cosas y mostrar lo que él tiene cuando hay gente que tiene bueno, yo conozco buenos multimillonarios porque tienen cualquier cualquier placa más que el chamaquín pero el chamaquín es el típico como piojo resucitado que un día tuvo un poquito y se asustó ese es el chamaquín es como el típico que tuvo un poquito de platita y se asustó es como para otro tienen un poquito nomás y se asustan el chamaquín es de esos empiezan a ostentar hacia sus weas y todas las weas son gente que que no nació en cuna teniendo el chamaquín dijo que me ganaste un premio en el live estoy loco estoy negro los premios al chamaquín yo me las gano yo solo no le ando chupando el pico al chamaquín como otros weas que andan andan chupándose así así que eso con estas personitas Rolando Elías Rolando Elías repetimos Rolando Elías y María Inés Espina me llegó como les digo hace rato estamos hablando ya de estos personajes ese día me llegaron unos mensajes de allá de de allá de Maipú de Rolando Inés de Rolando Elías Rolando Elías perdón Rolando Elías y María Inés ¿qué pasó que están jugando aquí estos perros? Rolando Elías y María Inés de la comuna de Maipú se tomaron un departamento dicen las personas aquí en la calle Olimpo cerca del hospital del Carmen oye Rolando vos con la 6 torrantes Rolando Rolando oye vos la cagás todos esos hueones que se toman departamentos casi son pero esos hueones son terribles torrantes son locos esos hueones son torrantes esos hueones son torrantes es la picantería misma se tomaron departamentos en la calle Olimpo cerca del hospital del Carmen no trabajan la María Inés pide plata a la suegra oye María Inés ¿por qué le pedís plata a tu suegra por qué no trabajás hija de la chagasable y vos Rolando Elías oye el pedazo de lacra oye esos hueones y es más hueona la señora que le da usted señora es la reina las hueona que usted le da plata a estos hueones deje los que se caguen de hambre estos culiados ya los hijos hay que hacerle una denuncia a estos hueones para que le quiten los hijos esas hueá tienen que hacer tienen que mal momento para llamarse Rolando tienen que ir a hacer una denuncia al 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 juzgado de familia y le quitan los hijos al tiro estos hueones se los quitan al tiro que yo voy a hacer esa hueá voy a hacer una denuncia anónima para que se los quiten yo mando un mensaje nomás y listo anónimo sabe que estos hueones vienen en tal lado se llaman tanto les van a llegar ahí los supervisores caras de dinero todo sabe que están en un estado deplorable estos niños y se los quitan si así los mandan a un net y todas las hueás esas hueás tienen que hacer la marinera le pide plata a la suegra a Rolando Elías le gusta pedir gracias Mati por la mano oye son buenos para pedir estos hueones es decir que los caballeros los negocios están desesperados todos los que me regalen cositas van a ser seguidos oye man que terrible completamente de acuerdo y ese bicho Duarte ahí en la calle Olimpo no sé si conocen cerca del hospital del Carmen se tomaron un departamento pregúntale ahí a los del edificio quién es ponen la música a todo volumen ah tienen a los caballeros lamentablemente terrible 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 cómo pueden llegar a ese estado de flojera gracias ahí paz por por lo este el Rolando Elía no dura ni una hueá en las pegas qué terrible dile a Yamaquín que se meta en la raja el play Dios no juega a esas hueás ay qué terrible celoso invita a tomar a los amigos para la casa chetumare qué terrible anda celando a la mujer cuando se cura bueno para fumar el cigarro delante de los niños los tienen cagados de hambre hay que hacer una denuncia anónima para que se los quiten y una denuncia para que les quiten a los cabros chicos por hueones tratan mal a los niños fuman dentro de la casa no hay respeto por los niños garabatos todos los días Rolando invita a hueones y cuando se cura empieza a celar a la mina como si fuera muy rica para que te quiten los hijos con chetumare mañana mismo va a llamar allá al juzgado familia para que te vayan a ver te tengo todos los datos tuyos me los dieron una denuncia anónima nomás y llegan al tiro porque te los van a quitar acuérdate nomás esos niños como van a crecer con ustedes hueón no trabajas hueón flojo Rolando no trabajas por tu hijo los tenia ahí espera que la mamá le pase plata paso estos hueones si estos hueones le piden plata a los papás hueón que terrible hueón yo mañana voy a llamar allá al juzgado si sabes que tengo estos datos estos hueones vienen en tal lado pa 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 claro quítenlo los niños si hueón uy que lacra hueón que lata por esos niñitos que sufren ahí están más desnutridos que que la chucha mañana Chile gana 15-0 así que Rolando Elías y María Inés Espina y María Inés Espina vamos a ir vamos a llamar al juzgado a la familia ya para que le hagan una visita tengo la dirección de ellos tengo todo para que vean las condiciones deplorables huevo hermano consejo para recuperar el corazón te combina con un amigo ah eso tenés que hacer por Alejandro tenés que ahí pasarla bien no tenés que encerrarte ahí las penas del corazón no tenés que ser alegre tenés que olvidar que no te toquen las penas del corazón po compadre así que ahí ya Alejandro se llama dónde está este hueón que se quiere cortar las venas dónde está un hueón culeado este Alejandro se llama por ahí se me perdió que son tantos los hueones que hablan aquí un hueón más ahí soy tú Alejandro el habla hueón escribe algo se me perdió tu chat hueón así que eso chiquillos no sé qué más decir de estos dos personajes de Rolando con esta hueona son terribles hueón vamos a seguir hablando de ello un ratito más vamos de quién hablamos King Savage King Savage King Savage es bonito o feo el King Savage lo quieren por la plata o lo quieren porque es bonito Juanjo gracias amiguito gracias todos los que tienen 30 años estudios de Derecho tengo 30 años estudios de Derecho Derecho al fracaso no sé no sé hay de lo que no estudios de una ingeniería una técnica una carrera técnica mejor técnico en electricidad técnico en construcción algo así 30 años estudios de Derecho no no estudios de Derecho bueno los abogados ganan una cagada de plata estudios de Ingeniería bueno esos abogados ganan más plata Ingeniería te recomiendo Ingeniería Valeriamus hola Valeriamus estudias una 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 electromecánica esa ingeniería en ingeniería industrial o técnico en esa guada de electromecánica no sé cómo le llaman automatización toda esa guada esa guada deja plata hay harta pega con esa cuestión si cachai los que quieran estudiar los que vivan en Santiago que en Santiago hay hartas fábricas minería puta minería tenéis que tener pituto para allá igual si se puede de nada mijo de nada de nada vamos a seguir hablando así que no te preocupes eh cómo se llama no sé depende de la región que vivan si viven en una región eh andayarta pega ese tipo los hermanos piñen oye la diva del freestyle qué onda la diva del freestyle se cree así como la gran diva se cree así como la cuiga quién le vas a la el pasta Mickey le pegó al René no te creo no te creo que el papi Mickey no no te creo que el papi Mickey le pegó al al René Puente está iglesiano no está iglesiano me está igüeyano cómo le va a pegar no cómo saluda ahí cucú se topaban en la feria no te creo y hay videos sobre eso lamentable lamentable Jiménez lamentable que le peguen al René me da pena porque al René todos le pegan es ganarse la plata pegarle al René es ganarse la plata para qué para qué andamos con cuestiones pegarle a un discapacitado todo eso yo lo he dicho siempre yo conozco al papi Mickey es mi amigo pero le diría le diría que no se gane la plata pegándole al René o sea una patada en la raja nomás para advertirle levantarle una patada en la raja se hace el roco René y después le saca la chica sí porque es enfermito ustedes tienen que entender que él es él es discapacitado mi hijito es discapacitado es un enfermito mental tiene una enfermedad es enfermito un enfermo mental y ese enfermo hay que dejarlo nomás cualquiera le puede pegar a ese guapo es enfermito el loco René es enfermito tiene un problema de discapacidad entonces saludos a Lalo Montero el niño poeta no porque se come los medios gruesos se come los medios pepinos al niño poeta hay quien aquí hay gente hola quien está por ahí hola tío hola como estás deberías estar estudiando tú no estar aquí en eso estoy pues tío estaba estudiando mientras lo estaba escuchando y como voy a hacer dos cosas se puede si es multifacética yo buena 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 a ver a quien más invitamos por acá espérate hay gente que envía la que opinas tú de la selección chilena hablemos de la selección chilena del fútbol chileno hablemos del fútbol chileno a ver malmente tío la selección siempre fue buena pero antes estaba en su prime antes era mejor ahora están viejitos igual les cuesta un poco más no es cierto hay que ir renovando la selección o no si un poquito hay que tener ojo con eso porque de repente traen hueones malos hola hola como estas pipo hola tío hola bien gracias a dios bien y a ti bien como ha estado su tarde bien si bien tranquila harto o sea he estado relajado hoy día no hubo tanto trabajo hoy día pero otros días si más trabajo pero hoy día he estado relajado y aquí se dedicó yo por año yo tengo con suerte cuarto medio no más así que me he dedicado cuando tenéis cuarto medio trabajáis en lo que se da no más por mecánica construcción cafetería saludos por internet en mi auto hago uber aflete hago la agua toda si mecánica automotriz la agua toda así que no me va bien pero gracias a dios me va súper bien no tengo nada que decir porque como te puedo decir llevo años ya en esto llevo como 30 años entonces ya tengo muy buenos contactos como se dice como hay que hacer no mapo que bueno si tengo hartos contactos así que me llaman para pega para trabajo para allá para acá para otro lado para aquí para allá para allá no me falta ya no trabajé de guardia ese no trabajé de guardia años trabajé de guardia cinco años pero trabajaba de guardia y en otro turno trabajaba en uber tenía dos pegas guardia y uber hacía dos pegas no con el sueldo de guardia no se podía vivir porque era un sueldo mínimo en ese tiempo no se podía pero con la otra pega sí pero tío y no le daba miedo yo me muero de miedo si me pongo de eso ¿de qué? de guardia oye así de guardia no hay que saber tratar el supermercado hay que saber tratar a los delincuentes parece que me conocían todos a mí ¿y no se agarraba ningún mechero ahí? no en el tiempo yo estuve cinco años no si me trataban bien porque yo era un guardia educado yo no le decía oye suelta a esas weá poco chino suelta a esas weá que te estás echando en el cuerpo y así choro no no era así yo los pillaba echándose así los pillaba así echándose las cosas y yo me paraba así tres metros atrás me paraba así le decía lo hacía así y estaban así oh disculpe y yo así jaja ¿cómo está ahí? así como chistoso ¿está ahí bien o no? y ahora sí estaban echando disculpe pucha me pilló me pilló y así jajaja te pillé o no ya le dije yo me acercaba así me acercaba super caballero internacional soy yo internacional entonces yo llegaba así y le decía oye te digo algo deja las cosas ahí mejor te doy un consejo si no te doy un consejo deja las cosas ahí porque mis compañeros te van a pescarte y te van a meterte preso y te van a patearte yo no lo voy a hacer le dije yo no porque yo soy super educado yo soy internacional soy un guan con carisma pero super alto soy un guan a otro nivel super educado soy yo pero mis compañeros no son educados son medio aflightados los guan y te van a mandarte en cana así que te aconsejo que de Gilaguay te va a ir rápido arráncate ya decía ya gracias compadre gracias ya saca todo deja todo ahí ya ya y sácate eso que ya en el bolsillo no si no llora sácate eso que ya no salgáis con nada porque te van a patear allá afuera ya listo cuando yo era guardia era así era educado igual yo sí siempre he sido educado siempre he tenido carisma siempre he sido un guan perfecto mi mujer me dice vos vos la cagás yo soy perfecto hasta para hablar en la iglesia cuando predicáis la palabra el señor me dice vos soy perfecto yo sí vos soy perfecto para dirigirme a las personas tengo educación tengo educación tengo educación no soy un guan así un guardia así oye esto es agüedaco chinoculado ¿qué estáis robando? no no soy así yo cuando era guardia era educado igual qué difícil cuando no se pilla como alguien robando imagínese si pilla echándose así las carnes así las pilla adentro los calzones las gales echándose las cuestiones y yo me ponía atrás así como a 5 metros por detrás le hacía como que esto hacía le hacía así me ponía así con las manos con la radio aquí el audífono hola le decía ¿cómo está señora? ¿qué está haciendo? me pillaste decía ¿cómo ha estado? ¿bien? ¿su familia ¿cómo está? era súper distinto distinto a todos los guardias pero ¿y nunca le dio cosas como que andaran como con alguna arma o algo así? no no porque yo era educado lo que pasa es que los los mecheros ¿cómo se llama? los mecheros los que atacan son cuando como te repito cuando los guardias son choros y son mal educados sí cuando los guardias se ponen huevos los guardias se sobrepasan se creen que tienen el mando y los tratan mal entonces no pues yo como yo viví todos estos años en Europa entonces yo soy como mitad chileno mitad noruego entonces tengo otra tengo otra mente que no no es la mente mapuche lacra no es esa no es esa no es esa uy tío ¿qué hizo en Europa? ¿cómo? ¿qué hizo en Europa? nada vivir como todos nomás pero aprendí valores po aprendí valores que aquí muchos no los van a a aprender es que aquí los aprenden mucho no tiene que vivir no por los chilenos es ordinario el peruano es educado el boliviano es educado en todos lados te dicen te tratan de usted el peruano boliviano te dicen usted caballo ¿cómo está usted? ¿cómo está usted? ¿cómo está usted? ¿cómo está usted? y aquí no te dicen aquí en el chileno hola pues conche hola pues maricón en serio somos esta raza es la peor raza la raza mapuche es la peor raza que hay en el mundo cuando yo decía allá en Europa en Noruega me juntaba con noruegos porque me juntaba con puros noruegos entonces ¿dónde eres tú? de Chile decían me miraban así como este hueón es delincuente así pagaba el pato yo por ser por ser cabeza negra o ¿cómo le llaman? smart whore cabeza negra smart whore y pagar el pato por ser smart whore la pasaba mal la pasaba mal por ser cabeza negra ¿y cómo le ha ido? pero aprendí aprendí valores que aquí en Chile muchos no los van a aprender no los van a aprender la aprendí solo no me lo enseñó nadie lo aprendí solo el respeto al respeto todas esas cosas no sé no sé ser ordinario por internet el personaje hueito rey sí pues yo con el hueito rey hago pebre a todo pero yo así como Mauricio soy muy respetuoso ¿y usted hizo el servicio o no? no no porque estaba afuera yo estaba estaba afuera andaba ya tío y qué qué quería estudiar usted yo no estudié yo soy viejo ya no estudio ya tengo 52 años estudié en el conservatorio un tiempo un tiempo estudié en el conservatorio como componer éxitos canciones y todo y ahí compuse el estoy guatón que tuvo más de 85 millones de vistas el año 2015 sonó en Radio Carnaval en Viña sonó como 8 meses el estoy guatón lo peían todos los días en la radio FM Carnaval FM Viña la radio más escuchada en la quinta región y ahí no pero así nunca he querido hacer nada en la vida realmente nunca he querido hacer nada yo soy un guan que vive la vida nomás pero ya he tenido he tenido he tenido harto otro día no he tenido poco otro día pero igual que a ti mi vida mi vida ha sido súper buena porque no me siento obligado a andar con zapatillas caras Jordan o busos caros Adidas o cadenas o lentes caros o autos caros pero no yo tengo 3 autos usados y bueno y soy feliz con mis 3 autos y si quiero me compro otro y si quiero me compro una moto y si quiero me compro lo que quiero porque para eso trabajo y vivo súper feliz súper feliz vivo y para que ser humilde no estoy atado no estoy amarrado como la raza mapuche lacra porque la raza chilena es ser chileno es ser la peor escoria a mí te lo digo a mí me avergüenza ser chileno me avergüenza yo me avergüenza ser chileno cuando me preguntan ¿de dónde eres tú? de Turquía por la nariz que soy narigón soy turco pero decir chileno para mí a mí me da vergüenza ser chileno en serio yo siempre lo he dicho siempre lo he dicho llevo 14 años en internet y siempre lo he dicho que a mí me avergüenza ser chileno y no sé por qué ser poco patriota o antipatriota no es que me avergüenza porque yo nací por error aquí yo era nacido no sé en Alemania en otros países avanzados pero yo me da vergüenza haber nacido en este cuerpo nací por error por error en este cuerpo ya era nacido yo estaría allá en el cuerpo de un alemán de un no sé me avergüenza ser chileno nunca le hemos ganado a nadie entonces son una hueá tan lacra o sea que no es un país que no tiene salida ¿cachai? lo que no tiene salida o no no tiene salida es un país que jamás le vamos a ganar a nadie o sea Chile nunca le vamos a ganar igual si usted quiere igual puede viajar yo sí para eso me esfuerzo trabajo todos los días cumplo horario me las rebusco ¿usted ha pensado emigrar? ¿cómo? ¿usted ha pensado emigrar o no? ¿si irse a otro país? no con 20 años afuera ya 22 años en Oslo Finlandia ¿para qué más? vivo bien acá en Chile gano un millón y medio de pesos estoy para mí mi mujer mi mujer gana 6 gambas más estamos bien pasamos los 2 millones de pesos ¿para qué voy a querer más yo? estoy tranquilo tengo auto no ando en micro como los pobres que andan en micro o a pie o en bicicleta hablar los pobres yo tengo auto no soy pobre ya soy un poquito más arriba los pobres andan en micro el transporte de los pobres ¿cuál es? el metro la micro y la bicicleta el colectivo el Uber es de los pobres yo no ando en eso yo no soy pobre soy un poquito más arriba qué bueno tío dice ahí tío dos palos no son nada hoy en día pero para mí para mi mujer dos millones es buena plata yo vivo súper bien como bien todos los días tengo que dejar de comer si mi mujer me dijo ya basta de comer carne todos los días y helado y casatas y galletas ya me gastaba 20 o 30 lucas al día en pura hueá es más por eso que la gente me odia a mí no es tanto por el delito que yo cometí porque mi delito no fue una hueá grave no fue una hueá pero ¿por qué la gente me odia tanto a mí? ¿por qué? porque soy famoso y soy millonario no soy multimillonario pero ya cuando tú ganas arriba de un millón eres millonario porque ganas arriba de un millón no gano el mínimo ya ¿caché o no? el que gana el mínimo es pobre yo no gano el mínimo gano más ¿caché o no? más del mínimo pero para eso me esfuerzo para eso me he cagado ¿caché o no? para eso me he sacado la chucha y para eso me saco la chucha todos los días para eso ahorro no me gasto en drogas no me gasto en copetes no me gasto en nada entonces gano buena plata y vivo cagado la risa vivo bien y con auto no en micro como los pobres que andan en micro vamos a estar algunos aquí a ver qué opinión tienen ¿cómo están? ¿quiénes están ahí? ¿qué opinan? ¿qué opinan de Chile? es un país que le hemos ganado ¿qué opinan de Chile? oye güito rey que la hay como vio pero quien cuida si usted está expreso por violeta viejo conchetumare y mírate la cara de crepito culiado que te venía de avergüenza hablar así perro bastardo ¿cuándo hay en micro? ah ¿cuándo hay en micro? aquí no hablo con gente que anda en micro soy pobre soy pobre chau saludos a los que andan en micro anda a sentarte al paraero y a esperar la micro y yo voy a pasar en auto y te voy a hacerte así hola oye sí güey es una güeya loca usted qué opina de los que andan en micro ¿usted qué opina de los que andan en micro que son pobres porque no se quieren superar no se quieren superar son pobres pues si es la verdad pues si es la verdad ¿por qué se han enojado por la verdad? ¿cuántos han andado en micro y después al otro año andan en auto? se superaron se superaron pasaron de la micro al auto es un gran logro toda la razón güey de pobre a millonario sí güey de pobre a millonario yo también yo trabajaba mira años traje de guardia de 7 de la mañana a 3 de la tarde y de ahí me hace el Uber de 4 a 12 de la noche y calla trabajaba de 7 de la mañana hasta 3 de la tarde de guardia salía de guardia me cambié a ropa salía del supermercado a las 3 de la tarde y venía a hacer Uber o Radio Taxi con un amigo hasta las 12 de la noche de las 4 de la tarde y me hacía 500 lucas más más las 3 gambas que ganaba en la mañana 8 gambas estoy hablando del 2010 2012 buena plata todos andaban con el sueldo mínimo que era 250 300 lucas todo y yo andaba con 8 gambas pero tenía 2 trabajos en la mañana y en la tarde me busqué otro trabajo en vez de irme para la casa a flojear trabajaba toda la tarde pero más plata porque hay más trabajo más plata justamente después de esa weá estuve así 2 años 2 años ganando 8 gambas después de esa weá se terminó la weá del de supermercado se terminó guardia supermercado que con el el Radio Taxi o el Uber que con esa weá va conchito madre y que yo que hago me busqué otra pega de nochero me iba a hacer noche a las constru a las construcciones de noche dormía toda la noche po hola yo ahora entre salud en la salud 500 lucas 600 lucas y fácil a 3 lucas a 3 lucas a 3 lucas fácil si vos yo le he comprado cualquier pelada bien se me han comprado caletas y como se llama y lo otro lo hago en polonitos para ir para acá nosotros fuimos lo que le pagamos la pelada para el Nacho Co Nacho Pou el Nacho Pou si me acuerdo yo igual le había comprado un saludo a usted si me han comprado caleta llevo 2 años llevo 2 años haciendo saludos 2 años cumplí haciendo saludos 2 años una vez yo me acuerdo que usted le pagó 40 lucas para que hiciéramos una videollamada de 10 minutos si po si me han pagado si po si me pagaste me han pagado por videollamada por todo eso y tu crees que yo he pescado tu crees que yo he pescado esa plata de los saludos todo eso y tu crees que yo he pescado la plata y iba corriendo a comprar droga pura inversión no va a jugar y tu crees que yo pesco esa plata de los saludos y voy a comprarme copete tu crees que yo pesco esa plata y me voy a comprar una zapatilla así en luca puedo andar vestido de Nike entero así con lebrón y todas esas zapatillas todas esas caras y collares y tu crees que yo con esa plata me he visto con collares con pulseras me veis si ando así o no ando así normal y gana 2 millones 100 total millonario para callado no más tengo 8 perros que recogí de la calle les compro la comida más cara de todas esas que te hubiera comprarme caras para mí mis perros los tengo gorditos mi perra va a tener perritos tengo 8 y si tiene 5 perros imagínate cuántos 9 13 perros los tengo como rey les di bien esa es la tarde carne pollo los perros culiacos comen mejor que yo los cantantes los cantantes son egoístas los cantantes son guanes que ganan plata y son terribles egoístas tiene que haber un incendio una catástrofe para que los guanes ayuden porque los guanes así normal sin que haya incendio sin que no haya ninguna guana los guanes no te regalan casas lo hacen para figurar ¿cachai o no? ¿cachaste la idea? eso es lo que yo dice yo digo que me dicen ah pero que hubo un incendio hubo un incendio y quedó la cagalla y bueno no si está bien está bien pero por qué no lo hacen cuando no queda la cagada cuando no hay incendio cuando no hay terremoto cuando está todo normal no hay incendio no hay terremoto está todo normal ¿y por qué no regalan ahí? ¿y por qué justo regalan cuando hay incendio y cuando queda la escoba? ¿por qué justo ahí y cuando no hay incendio antes del incendio no había incendio no había ¿y por qué ahí no regalaron casas? ¿por qué? como dice el bombo fica sospechosa la weá oiga y usted que mira del chocolate tic toc el chocolate es terrible pago ese loco el chocolito el loco más vago y cafiche que hay ese bobo no obliga a las personas vamos ahora tiren un guante tiren esto tiren eso eso es ahí ¿qué? eso es trabajarle la psiqui y la mente a las personas y los hueones que son más tontos caen son más hueones todavía son más hueones caen le dan al tiro 20 lucas son hueones oye ¿cómo es a donarle 20 o 30 lucas a un hueón que no conocí que no conocí que te pareció simpático por el internet hay varias hay una galla hay otra mujer que hace competencia y hay varios ¿cómo voy a donar tu plata a una persona que tú no conocí que está aquí que está aquí más encima el chocolito terrible pastel me mandaron cualquier información de él aquí le robó a unos haitianos le vendió una tablet a unos haitianos malas le robó le robó a la hermana se ha fumado en pasta toda la plata toda la plata dice que ya nadie lo pesca los amigos nadie lo pesca me mandaron cualquier información del chocolito ese es el chocolito no es el que se muestra así simpático y va a llorar a la tumba de la mamá para dar pena y yo caí en el engaño de él también yo al principio cuando lo vi era el chocolito buena once que buena da tu rupa a mandarte plata y le mandamos todos 5 o 10 lucas esa vez calla terrible hueones yo caí en el engaño también 2 millones no pero usted hueito rey y usted ayuda a harta gente yo sé yo digo yo digo aquí en internet yo no estoy ni ahí con la fama oye si a mí me interesara la fama yo transmitiría todos los días y todo el día haría batalla para que me den cuando he hecho batalla me han regalado plata me han regalado pero yo no soy ese estilo de estarlo obligando yo prefiero vender saludos de cumpleaños putea burla y ganármela de esa forma al que estar obligando ahí compra el que quiere yo digo saludos de cumpleaños putea burla tío yo quiero yo no le digo oye teniste que comprarme tírate un guante cómprame un saludo te estoy obligando no eso le nace a las personas eso le nace a las personas yo le compré el feliz cumpleaños de Gabriel Medina viste y yo te obligué a que me comprara ahí no te dije tírate un guante para que ganemos tírate un guante para que ganemos para que ganemos para gastarme toda esa plata en drogas después oye loco abran los ojos abran los ojos no sean tan ingenuos piensen un poquito piensen un poquito mal para que se den cuenta como son las personas dime voy Vitor te hago una pregunta de eso que se dice que te apilaron en el canal verdad o no no esas guas la inventan los guanes todos esos guanes que escriben esas guas me tienen envidia porque yo gano plata y me va súper bien y tengo todo lo que quiero mujer pega auto tengo la guaya que quiero me compro la guaya que quiero son guanes envidiosos que yo gano plata me va bien vivo no ando en micro no ando en micro ando en auto aprendan aprendan loco cuando tengan un auto cuando tengan un auto y sea de usted hoy te levantí en la mañana y pesquí la llave del auto mil veces este es mío no es de mi papá no tengo que no tengo que arrastrarme ante mi papá papi me presta ahí el auto no porque no hay benzina no ya tráemelo 15 minutos y pobre que me lo rellí oye cuando te levantí en la mañana y pesquí tu yaide oh este auto es mío si quiero lo hago mierda y nadie me tiene que decir nada es mío lo saco cuantas veces quiero yo tengo auto tengo camioneta y de pa propio esa guama es de millonario yo tengo auto camioneta y de pa propio esa guama es de millonario depende si tu sueldo es arriba de un millón eres millonario si tu sueldo es menos de un millón no porque millonario es el que gana sobre un millón porque es millonario si gana la palabra lo dice millonario no multi no multi millonario multi es ya mucho millonario es el que gana arriba oye pero oye el 10 de 2 más 2 es 4 no te puedo enseñarte con pera y manzana o te explico con pera y manzana igual que los tontos es que tu dices una guaya porque millonario es de un millón pero es que obvio millonario es millones como la palabra se lo dice millonario es millón pero que tu dices millonario viene de ya de un millón un millón para arriba ya 999 lucas no porque no alcanzaste millones yo te digo yo tengo amigos que ganan 5 millones 10 millones que esos guanes son millonarios son guanes son millonarios después de un millón ya eres millonario aunque sea un millón yo tengo un amigo que gana 50 palos son millonarios son millonarios ahora ya cuando son multimillonarios son guanes que ganan arriba de mil millones multi son arriba de mil millones o sea no existe casi ni un multimillonario no existen millonarios para ser millonarios tienes que ganar entre un millón y 999 millones cuando ya ganas mil millones para arriba ya es multimillonario multiplicado por mil o sea usted dice que los que ganan 50 millones se sienten igual que los buenos que ganan un millón puede ser mira por ejemplo Pailita ¿cuánto gana Pailita más o menos? el que se come la mamá como 300 palos Pailita ¿cuánto estará ganando Pailita después de pagarle porque el show él cobra 30 millones en la municipalidad se filtró la red que cobra 30 millones en la municipalidad lo viste por el show el show de Pailita cuesta 30 millones no sé yo no vi eso yo ustedes lo han visto pongan ahí en Google que el show de Pailita cuesta 30 millones de pesos el que quiera contratar a Pailita pero Pailita va con bailarina va con sonidista va con amplificación y toda la agua entonces ¿cuánto le queda a Pailita? 10 millones y se invita a 20 millones en escenario en bailarina en tramoya en sonidista en toda la huevo o sea por tocata ¿ah? ese huevo canta pura caca con las de artistas buenos escúchame escúchame tú no tenés que creer todo lo que veís porque ellos te mueven ellos te venden una imagen ellos te venden una imagen que tú quedes así oh el medio auto oh la mega casa y no es así Pailita por tocata le quedan 10 millones de pesos al bolsillo por tocata no hermano si yo no te estoy yo no te estoy hablando de plata yo te digo que la música las letras no te dejan nada ah sí también también sí pero ellos mira ese género urbano miente miente porque ellos dicen soy multimillonario y usan oro inflado si la web para la tele no es para la web para la tele todos se dicen no Pailita en una canción en una canción yo escuchaba las canciones Pailita me compré una mansión me compré una mansión y yo he visto todas las cosas que tiene Pailita y no tiene una mansión tiene una casa de paneles no más pero para él que fue pobre una mansión ¿y usted ha sido pobre? sí yo he ganado el mínimo en mis días yo harto tiempo gane el mínimo pero después yo decidí yo decidí no ganar más el mínimo y me busqué otro trabajo tenía dos pegas y salí de ganar el mínimo ganaba dos sueldos mínimos oye hay que vender falopa hermano esa guateja pero me hacía cagar pero me hacía cagar sí me hacía cagar trabajando no eso te atrae puros problemas te atrae puros problemas tío ¿y usted no ha pensado hacer tocata? ¿no? 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 ¿por qué con los...? usted gana plata así prácticamente igual piola de la casa y eso de la guitarra y todo eso lo hace aparte de diversión ¿no? porque es el hobby sí pues igual hago hobby pero es que yo toqué muchos años en los pubs y en las discotecas pues toqué 22 años y ya yo colgué el instrumento ya oye oído rey es que te quiero hacerte una pregunta oído rey te quiero hacerte una pregunta hermano yo vine a pelear las cosas una cagar tiempo atrás esa guaya fue muy buena ¿cierto? porque yo vi que se pusieron unas patas en la roja y la guaya no? obvio si que van a hacer de verdad si yo quisiera si yo quisiera a ese guay lo hubiera querido eliminar con un par de matones yo mismo voy con un fierro y le pego unos balazos y era ¿para qué me quito la pelea? si le tengo mala si le tengo mala vos crees que voy a saquearme así voy y le pego unos balazos si le tengo mala tenés que haberse pegado sus chislitos por último en la pelea Julián no si fue una guaya así al cuete nomás fue al último el show duró seis horas y en la última hora fueron cinco horas de bandas musicales y un montón y la hora número seis porque duró seis horas el evento nos arrendaron la discoteca en seis horas en dos millones de pesos nos arrendaron lo pagó él un millón y yo otro millón caliente al rato si po y al último en la hora última salimos y nosotros las otras cinco horas en el salón VIP puro tomando comiendo pizza y sacándonos fotos con los que entraban ahí po que estaban controlados por los guardias que entran ese día era puro saque salvado no no yo no le hago eso pero no sé si él le hacía yo nunca lo vi dicen que sí pero yo nunca lo vi porque yo fui con mi mujer y con mi mujer estábamos ahí con respeto y todo había mujeres entonces cuando hay mujeres tiene que haber respeto bueno volviendo a lo que te digo volviendo a lo que te digo ya los géneros urbanos dicen que han ganado esta plata aquí que no que le ha ido súper bien sí pero muchos están metidos tú sabes ahí en qué están metidos que los financian la mayoría todos están metidos en eso claro vos sabés que los financian o sea además decirlo entonces muchos no han ganado con la música así transparente transparente con la música entonces por ejemplo Pailita dice me compré una mansión dice y las mansiones yo conozco las mansiones las mansiones son terribles tienen 4 o 5 pisos como esas universidades en Inglaterra antiguas hay cachados esas casonas que están haciendo una guía de pasto grande así en las películas antiguas esas son mansiones con escaleras de mármol son unas guías son unas guías terribles grandes las mansiones pero Pailita como fue pobre para él una casa de paneles grande en un terreno grande una casa de paneles es una mansión porque él fue pobre oiga y usted igual siempre lo veía que usted dijo que jugó en Norega y todas esas cosas cuando chico sí la infantil en la división infantil pero no así que me haya llegado a un club así que un club te lleve así y te pague un millón no no jugué así con extranjeros pero en las infantiles tenía 14 años tío usted no ha tenido más encuentros con el choche y todo eso no a ese le hacíamos bullying le hacíamos bullying en el 2015 oye qué pasó con el psicotrón te dio más jugo al psicotrón o no cómo era el loco no sé que ese loco no se apareció nunca más por si todos esos buenos arrancaron cuando el Arizmendi lo funó en la tele y nos funaron a todos fui el único que quedé fui yo yo sigo funado en las 21 veces 21 veces la tele y aquí estoy mira soy el único sobreviviente el nicotrón cómo se llama el loco ese ciclotrón el Ives todo todos se fueron nadie quiere salir aquí nadie se quiere exponer porque tienen miedo a que llegue la tele y te muestren de nuevo yo no tengo miedo a que me muestren mañana y digan ay aquí sigue haciendo bullying este hombre aquí sigue vamos a hacer un reportaje este enfermo sigue yo no tengo miedo a esa hueá porque porque para mí no es un delito para mí es burlarse nomás pues así como se burlan de mí cuántos no se burlan de mí y vos que yo lloro yo lloro ahí vos que lloro vos que lloro que opinas del viejo culeado que opinas del viejo culeado es el abogado que está de la corte suprema que está pidiendo copetes minas y todo el agua el viejo culeado que está bien que lo hiciera pero no en horas de trabajo ¿cachai o no? estaba pidiendo maracas rusas el viejo culeado si porque vos no podías hacer eso si soy jefe de una institución tenís que ser impecable pero después de la hora de trabajo después de tu trabajo ¿qué podías hacer? si las de Kiko y Kako si está bien o no se salvan con minas buenas esos viejos culeado ¿y qué les dicen en la pega? haciendo orgías en la pega no podís tu pega respétala ¿cómo es estar haciendo orgías allá? traete maracas te sigue aquí no por si es tu trabajo no es tu trabajo tenís que respetarlo si estáis con güey y con vata tenís que ser de ser ¿ah? más encima vas a ir a solo el viejo culeado ni invita más encima y después ¿qué harías tú? después de la hora de trabajo terminás tu hora de trabajo te doy un café con perna una casa haces lo que querís una casa de mar hace lo que querís pero después de la hora de trabajo en tu vida privada no es la hora de trabajo y por eso lo funaron por eso lo funaron porque en la hora de trabajo en la hora de trabajo andaba hablando puras weas lo hicieron pere exactamente dice la pelirroja naturale de eso tenéis que tener cuidado tenéis que tener cuidado si algún día van a ser jefes si van a ser jefes algún día ustedes van a ser jefes cuídense la pega siempre el respeto todo siempre el respeto pero después de la hora de trabajo si querías se te cagar nadie te tiene por qué decir nada oiga tío este que auto tiene tengo 3 autos usados samsung honda y un spark chiquitito para trabajar son todos usados si son todos del 2018 2015 2012 todo multimillonario multimillonario pero si gano plata me va bien he pedido préstamo al banco lo he pagado me ha ido bien pero sabéis por qué me dura la plata a mí por qué me dura o no sabéis por qué la plata me cunde por economizar por no comprar droga ni copete ni ropa cara ni perfumes caros yo todo eso todo eso que los guanes se visten con cadenas con zapatillas de 100 lucas con buzos caros y tienen así cualquier ropa yo tengo tres autos usados en vez de tener todas esas hueá yo los tengo en auto chico y usted dijo cómo gana ese millón y medio jugándomela ahora me compré una motosierra me compré una motosierra hace un año atrás y corto troncos y los voy a vender así como el vendedor de leña pero yo las corto con motosierra ¿viste la motosierra que me compré o no? a ver por qué no la muestra y con esa me consigo una camioneta con amigos la llenamos y nos vamos a medias y en una pura salida me he hecho 80 lucas 100 lucas en tres horas oye guito rey echamosle benzina al samson y vamos a buscar miniguita al fin de semana no esa hueá es botar la plata yo no boto la plata en mina en mujer y droga yo la invierto pero para qué le vamos a invitar droga le invitamos una chelita a las cabras igual la hacen si o no hermano hermano ahí le da color el hueito rey pruebas de las autos que apaño si o no invitamos a las cabras el mejor auto es el el samson si o no le echamos unas cuatro lucas cada uno le decimos 10 12 lucitas y después el hueito rey lo bajamos en la mina y nos quedamos con el auto no para mi las maracas los vices las mujeres eso botar la plata yo no yo la invierto mira me compré esta hace un año hace un año atrás tengo esta güey oiga tío y su casa su casa para usted es de millonario o es de pobre hace un año atrás tengo esta esta me da cualquier plata a mi en una pura salida me da 80 100 lucas en 2 horas 3 horas oiga tío lo que le pregunté usted que opina de su casa es pobre o millonaria no pues yo no soy pobre yo soy millonario yo gano arriba un millón de pesos oye oye ese es que voy de rey pero fui pobre cuando gané el mínimo antes años atrás años atrás yo gané el mínimo no me alcanzaba a comprar esta güey me costó 500 lucas nueva hay que ir a cortarle la leña al vendedor de leña no es que se vende harta leña le echáramos la leña al vendedor y la salimos a vender no yo corto así lo preciso no más y en una camioneta y llevo un amigo tiene una camioneta porque el auto no va a andar cargándolo pero llego y vámonos a media listo y el spark para qué lo ocupas el spark para qué lo ocupas tío el spark lo ocupo para hacer fleques para llevar mercadería negocio hay alimento como 5 negocios 5 minimarkes me dice oye me puedes traer me pasa la lista me manda la lista por whatsapp el dueño me dice me voy a traer bebidas frunas tantas bebidas frunas esas serranas tráeme de este confort de este cloro tráeme el auto lleno con guas aquí está la lista me da la lista y me transfiere toma ahí tenis 300 lucas en mercadería yo pesco la plata voy para allá me dice cuánto me va a cobrar el flete yo le digo unas 50 lucas ya mi hijo trato hecho te paso 350 300 lucas para mercadería y 50 lucas para ti yo voy voy a frunas toma aquí está la lista me dan todas las guapas voy para la casa lleno el vehículo la parrilla el auto llego al negocio toma aquí está tu mercadería aquí está la boleta aquí están mis 50 lucas nos vemos y me gano 50 lucas en 3 horitas reviso el teléfono reviso el teléfono cuando voy manejando contigo quiero un saludo un saludo un saludo un saludo tengo 10 mensajes 10 mensajes a 3 lucas 3.000 por 10 ¿cuánto es? 30 lucas 10 saludos diarios 30 lucas más las 50 que me gané 80 30 más 50 80 me gané 80 lucas en un día huevito es que a mí me cuesta una minita pero es casada ¿qué pasa si un día te hablo y le mandas un saludo? la loca calla el tiro que soy yo pero que no calle el marido se podría dar la mano ¿no? si cuando quieren ahí saludo y me tienen que hablar al whatsapp usted me tiene la hija la más pelada el barrio no callo con hacer la mano con el saludo oiga tío y usted en su casa la persona el ser humano tiene que trabajar el que no trabaja y vive pidiendo nunca va a tener nada en la vida oiga tío y usted ¿en qué parte vive? viña del mar maitencillo y vive quinta región ¿vive cerca de la playa? ¿sí? ¿cómo? ¿vive cerca de la playa? si vos cerquita ¿cuánto es cerquita? ¿cuánto es cerquita vos te? como a 500 metros de la playa más o menos al lado vieja al lado medio kilómetro si vos aquí hay una neblina ahora está terrible el lado tuve que prender la estufa va a salir el va a salir el escalero por ahí no el escalero es el chilo el escalero es como de otro lado oye huevo hoy día en la mañana hoy día en la mañana me salió una carrerita para el aeropuerto voy para el aeropuerto hoy día fui en la mañana ahí cayeron 80 lucas 80 lucitas más hoy con 40 gasté 40 en peaje y encima dime hoy tienes que ir al aeropuerto y bajarle los clientes a los taxistas culiados mula eso que andan ahí no es que me salen carreras de repente tengo amigos que viajan mucho entonces me salen de repente una vez a la semana dos veces a la semana no me sale oiga yo lo voy a llamarle a usted si yo también viajo harto si vaya a tener para pagarme yo cobro caro si que cree unos pobres oye hermanito hoy hagamos la fusión y enganchamos al govito rey y que lo enganche una minira y no le de conozco govito rey con el auto no yo no conozco a nadie no conozco mina yo tengo contacto de trabajo no si quiero mina voy a un café con pie no le pago una score y listo era oiga no pero podríamos un día andar en el samsung y por último ir a comprar una carnecita y hacer un asado podría ser algún día cuando tenga tiempo un asado de vidrio si por mané que un asado de vidrio si por mano mío un asado de vidrio así que eso chiquillo que hora hay ya 10 para la 11 espérate me están hablando por el whatsapp parece entonces ah no que le por que en pura salud no no han comprado hasta ahora pero están mandándome mensajes saludando algunos pidiendo puras weas gente pobre que no tiene para pagar un saludo gente pobre o sea más que pobre gente que no trabaja porque no trabaja es pobre esta va a ser pobre no se la va a nadie hay que trabajar para dejar de ser pobre tienes que trabajar ya cuando trabajas y ganas tu sueldo ya no eres pobre ya dejas de pedir a tus papás ándale pidiendo a medio mundo porque trabajas pues te ganas tu plata oiga tío oiga tío oiga tío oiga tío mira acá dicen si pasa por afuera de un colegio se prende el tío el tío que opina usted como prenderse no te entiendo no pero puedo pasar por fuera de un colegio porque los güones se han sacado cualquier foto conmigo y los directores me han denunciado buena 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 pero tengo galeta de fotos videos ahí donde todos los güones sacando voy pasando así o van saliendo de un colegio o van saliendo cabros de 12 13 14 15 así delicios para el auto así bajo el vidrio y van todos saliendo le doy 10 lucas a quien me diga quien soy yo y todos los güones hacen así chavos no pego famosos cuando me ven paro así afuera de los duos de los institutos paro así 10 segundos bajo el vidrio le doy 10 lucas al que diga quien soy yo y van así los cabros caminando chavos me voy era ando apurado trabajando no tengo tiempo para andar ¿a cuánto conduce la carretera? ¿cómo? ¿a cuánto conduce la carretera usted? no normal no es lo que dice el reglamento tengo licencia hace 30 años hay que sacarle los 180 al toque huevito rey como andar con la pera hay que sacarle los 180 al toque al toque no si andado así rápido tengo un onda HRB y el culiao es terrible rápido pero no ¿para qué? oiga 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 ¿cuánto pago usted por el permiso de circulación? ahora pagó mi mujer lo pagó no sé cuánto pagó a él oiga y no le tiene el SPAR como como 30 lucas otro el otro el Renault Renault Samsung ese Samsung como 30 más y el otro no sé como como 100 lucas entre los 3 150 lucas entre los 3 caleta plata caleta plata millonario paga 100 lucas no por pobre no paga ella hace el trámite por internet yo no sé cómo lo hago yo le digo le transfiero nomás me dice Mauri transfíreme la plata y yo le transferí ahí estaba le mandé la plata ¿cuánto le hice? una transferencia al tiro 150 así como si nada al tiro sí hermano no cualquier transfieres 150 lucas soy te lo mismo yo vivo solo con mi mujer pues yo no vivo con mis papás a mí no me alimentan mis papás pues yo pago mis cuentas y en la casa vivimos súper bien soy independiente ahí hace como el chocolate de TikTok Chocolito paga riendo ese paga riendo riendo una posible la culiada terrible fea no tiene auto no tiene mujer no tiene nada ese culiado ese guan sí que es pobre una lacra más de chocolito paga no tiene polola no tiene mujer no tiene auto no tiene nadie la casa la muestra si la casa es terrible fea anda pata Chocolito es pobre Chocolito es pobre anda pata pero él se cree el cuento que porque graba un video con el flyteano ya llegó a la quinta vergara y con la Karol G y con Bad Bunny ya cree que está con paelita en el escenario no lo pesca nadie oye cuando vos no tenís talento vos podés grabar un millón de videos un millón de videos y si no te pesca nadie cagaste gastaste toda esa plata por la pura en vez de ir allá a vacilar con las malagas con esas malagas ¿Usted qué opina del JB de Voice? oye yo es empeñoso ese cabrón es empeñoso yo conozco caletes weones que han grabado caletas de canciones videoclip y nunca pegaron más encima lo vacilan los locos dicen tu perfume ajure lo vacilleran con su pobre tenemos loco nunca pegaron yo conozco weones que grabaron cualquier videoclip cualquier plata gastaron cualquier este y juran que van a llegar lejos y nunca pegaron ahora tenía el otro el loco Rene el loco Rene tampoco nunca pegó pero fue un experimento de weones sin vergüenza fue un experimento el chamaquito el chamaquito el Carlitos Vera todos esos son experimentos del Diego González son experimentos de otros weones que se les llevan si los llevan a un evento cobran dos millones un millón le pasan cien lucas y los otros weones se llevan con novecientas lucas les meten así el pico en el ojo como quieren huevito rey tú tienes que ver ganar el torneo de selpo ¿ah? tú tienes que ver ganar el torneo de selpo pues si eso no es eso no tiene ganador ni perdedor no sé ¿de dónde sacaron un ganador si esa hueá no existe el ganador el torneo de selpo ya lo ganó en las coras no pero no si esa hueá esa hueá la inventé yo con el las coras la inventamos el 2009 y esa hueá no tiene ni ganador ni perdedor esa hueá es una hueá que sacaron un ganador así dicen que al ganador lo sacaron al vendedor de leña cuando el vendedor de leña salió acridillado el quinto día lo acridillaron entre siete y lo hicimos cagar murió al tiro según el ganó se mataron entre ellos yo fui el que lo gané porque a mí me pegaron un puro balazo ¿quién fue el único que me disparó? el vendedor de leña eso el vendedor de leña fue el único que me puteó no me puteó ningún hueón es el limpiador de vidrio de ese pero ese no estaba en el torneo el limpiador de vidrio nunca estuvo en el torneo de los que estábamos en el torneo el pito curicano tampoco se quisieron agregar si no les dio pero de los que estábamos de los que estamos el único que me tiró que me hizo así fue el vendedor de leña pero cuando el vendedor de leña me disparó me disparó cuando él estaba muerto ya lo habían matado así que no vale el ganado fui yo yo fui el menos el menos baleado oye huevito tú sabés ese loco vende buena leña así me la saqué oye huevito ese loco vende pura leña de pino o vende buena leña ese culiado el vendedor de leña no sé qué leña vende ese guano cacho quiere vender el pino le hace mal el pino le hace mal a las boscas le hace mal a los tubos la resina que tira va tapando el tubo guay es la buena leña guay es vende buena ¿usted está solo? ¿cómo? ¿usted está solo ahora? con mi mujer pero mi mujer está ya viendo tele en la otra pieza yo estoy en la pieza donde hago los live nosotros tenemos nuestra pieza al otro lado pieza de millonario ahí nomás pues salvó no no empeñoso nomás no me gusta decir millonario empeñoso empeñoso nomás empeñoso si ganara un millón o ganara mil millones me da lo mismo me da lo mismo usted tiene para ser multipillonario pero no quiere podría hacerlo podría hacerlo estaba pensando hoy día cómo hacerlo para triplicar y dije no no dije yo voy a tener que trabajar más pagar factura aquí guay no está bien con lo que gana y para qué si soy para mí para mi mujer no oiga y usted tiene hijos están grandes ya están casados están todos titulados ya ah ya son todos millonarios son ingenieros técnicos son todos titulados ya están fuera de la casa ya ah esos sí que son millonarios y hoy día no sacáis nada con ganar un millón dos millones de pesos vivís bien pero no se hace nada entonces no es millonario imagínate imagínate ganando el mínimo ganando el mínimo no se hace nada imagínate un millón ya no es nada o sea el nivel es más alto gastáis más es que tú te das el lujo de gastar más cuando ganáis más más gastáis claro 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 ya no le ya por ejemplo ganado más ya no le he hecho antiguamente le echaban 93 octanos al auto le echaban 93 oiga tío y usted ¿por qué no se compró? ahora le he hecho puro 1,27 oiga ¿por qué no se compra un BM? es que el repuesto es muy caro ay ay ya ah por eso muy caro el repuesto no muy caro el repuesto usted por esa wea es millonario porque usted ahorra caleta ahora no me cuenta si po no compro droga no compro copete no compro joyas no compro weas caras tengo un puro perfume bueno si tengo un perfume bueno pero no tengo 4, 5, 6 perfumes no ¿cuánto le salió el perfume es el que está diciendo? unas 70 lucas puede ser ay Hugo Boss ¿cuál barato va a un millonario? los lentes como no ah esos lentes que ocupo yo en los videos como no me costaron 300 lucas son bonitos esos usted como ¿cuántas tienen ropa joyas no no tengo grande ropa yo siempre ando con las mismas weas siempre ando con los mismos pero si yo me subo a mi auto al estanque está lleno está lleno hasta arriba oiga tío rebalsado rebalsado en benzina yo me piteo 500 lucas mensuales medio millón de pesos dime oiga tío y que opina del poeta del niño poeta que opina ah ese weón ese weón ahora está un nego precioso ese weón vive en el mundo de bilcy pap bueno ese weón vive cree que como un justiciero es como como yo soy el héroe y voy a salvar al mundo de toda la contaminación y todo soy superhéroe ecológico está mal ese cabrito usted dice ese cabro culiado fuera mi hijo lo habría molido a palo al chuchito más lo lleva a una casa de puta para que se lo violen 10 30 viejas de generar que se amase el cabro culiado que vea porno ese weón ese weón hubiera sido mi hijo mi hijo escúchame 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 mira la weá que voy a decir mira la weá que voy a decir pues escuchen bien escuchen bien ese weón hubiera sido mi hijo y estuviera conmigo viviendo ya mayor de edad mayor de 18 y yo vivo con él ya yo vivo con él mayor de 18 pero yo no vivo con la mamá de él cachai la mamá de él está separada de mí los dos solos los dos solos pero ya pero espera ya la mamá de él que él era mi señor antes ya estamos separados pero si el cabro hubiera vivido conmigo y yo hubiera tenido una conviviente que sería la madrastra de él cachai yo hubiera hablado con esta loca para que se lo culé no era es que mi amor ¿sabes qué? me voy a hacer un favor mi amor podéis pegarle una calle a este culiado está en la pieza al lado entra en pelota agárralo a veces pero Mauri como si es tu hijo sí pero no es tu hijo no es tuyo yo no lo tuve contigo tú sois la madrastra o sea tú sois mi mujer cachai o no agarra la calle yo lo habría invitado hasta a culear conmigo si no hubiera sido si hubiera sido así así de caraura soy yo pero mi amor pero mi amor como si pero si ya es mayor de 18 pescalo acá metetela a la pieza da el démole copete para que se cure por último y culéatelo pero si sabe la mamá y si sabe la mamá pero si no va a saber la mamá si este culiado es mayor de 18 ya tiene 20 años y todavía no le han chupado el pico tiene 20 años culéatelo puta no oiga 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 yo hubiera tenido así una huevona así una polola yo le digo culéata a mi a tu hijastro culéata yo te autorizo conchito mare yo te autorizo oiga pero y si el loco va y lo denuncia como por por homofóbico por decir así ¿cómo? y si el loco va y lo lo denuncia por así como homofóbico no te va a hacer nada no te va a hacer nada no queda nada esa huevona no prospera no ahora si yo lo agredo o si pero si yo le digo por internet me caen mal y me caen mal los huevos es una huevona normal no te va a hacer nada oiga no pero por ejemplo como es su hijo ¿usted qué le haría si el loco de la nada le dice papá ¿sabes que soy gay? no sé culé lo he hecho a la casa al culé andate al tiro conchito mare ¿lo tira al mar usted dice? como dijo en el video no yo no tirarlo al mar no porque ahí en la playa ahí se prohibió tirar basura pero no yo no yo no yo le diría pero hijo siéntate a conversar conmigo pero papá yo sé qué pero ¿cómo? ¿pero por qué sentís cosquilla trabo? tienes que sentir cosquilla en el pico conchetumare así le diría yo ¿sabes que voy a hablar con mi voy a hablar con mi con mi con mi con mi conviviente no sé para que te pegue una caja porque no podéis ser así no yo si fuera si fuera usted yo voy con toda la plata que gana usted voy me la gasto para el loco a la final y después escúchame el loco ya pensando como usted no aprende servicio militar no más pero no sé menos mal que y a DJ Mendes DJ Mendes Dios lo castigó con un hijo hueco es un castigo de Dios ¿sabes por qué? porque el DJ Mendes así como mujeriego loco y parece que era medio homofóbico DJ Mendes era medio homofóbico y le salió un hijo hueco por güey y está mal ser homofóbico está bien ¿ah? está mal ser homofóbico está bien todos tenemos un grado de homofobia pero ya cuando extremo así como para pegarle así como mataron al samudio o así ya ese extremo no pero ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ya así un nivel de homofobia sí porque uno tiene que tener un cierto recelo un poquito ¿cachai? ¿no? ya 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 oye ¿y usted qué opina de los hombres que se creen mujer? no están mal esos hueones vienen con el chip fallado es como comprar un teléfono así viene fallado una hueá así tenés que ir a devolverlo este teléfono viene malo culiado me vendiste una hueá terrible de mala los huecos y las lesbianas como que vienen con la hueá fallada así con el chip fallado la placa madre la placa madre viene mala oiga ¿y usted qué opina? ¿usted qué prefiere? decir que su esposa lo lo cague con un hombre o con una mujer con una mujer para que me inviten porque si me caga con un hombre me invita con un hombre voy a salir perdiendo